En las últimas horas, el abogado Jonathan Granados ha denunciado a usted que compraron la justicia, de que no le pagó, ¿qué puede decir usted? Hombre, ese tema del abogado Jonathan Granados, a mí me parece, pues a mí me parece esto nefasto. No tengo ni quiero referirme al frente de esta situación, pero realmente pues ya él afrontará sus investigaciones y tendrá sus pruebas y dirá cómo sale a decir esto y a inculpar un poco de gente. Me parece un tema muy responsable de parte de él, pero pues no quiero profundizar en él. De verdad en este tema se tienen que referir los abogados para los que él trabaja. Preocupa que dice que él lo tuvieron en el hospital casi contra su voluntad. Oiga, yo no tengo ni idea. La verdad es que para esa época yo también estuve hospitalizado y estaba detenido. Yo creería que ese es un tema que realmente usted conoce, Wilson Durán, a Carlos Oregozo, el dueño del pool de abogados con quien tengo el negocio, que es quien se vería pronunciar al frente de esta situación. www.laschivasdelllano.com.co